Dos cositas mi Samu, ¿por qué te digo mi Samu? Pues compartidos juntos, has dormido en mi casa, yo dormía en la tuya, empezaste conmigo en la televisión. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Karen Dejo desata su furia contra Samuel Suárez y hasta le recuerda que dormía en su casa y que empezaron juntos en la farándula. El popular Samu en su canal Instarándula habló de las participantes Rosángel Espinosa y Karen Dejo. Diciendo de quién tendría la corona en esta esguerra, ya que cada falta de las Rose la dejaban pasar y regresaba al canal como si nada. Pero no sucedería lo mismo con Karen Dejo, ya que hasta hoy en día sigue suspendida indefinidamente. Por ejemplo, Karen Dejo por gritar un ratito a su jefe, la votaron y hasta el día de hoy no regresa. En cambio a Rosángel se le perdona todo, ¿por qué? No sabemos. Pero dígame Doc, ¿cómo le decimos que...? Y al parecer estas palabras no fue del agrado de Karen Dejo, ya que le respondió a Samu y hasta le recordó que dormía en su casa. Veamos a continuación las duras palabras de Karen Dejo. Dos cositas, mi Samu. ¿Por qué te digo mi Samu? Porque yo sí te considero mi amigo. En cambio tú, no sé eso, no tienes amigos en el espectáculo, no te interesa ser amigo de nadie. Y los años que hemos compartido juntos, has dormido en mi casa, yo dormido en la tuya, empezaste conmigo en la televisión. Y burlarte de mi salida a esta guerra, sí, no estoy en esta guerra momentáneamente. Y entiendo tu trabajo de periodista y jamás me he metido. Es más, nunca he intervenido y nunca he impedido que hables de mí, válido, opine de mí lo que tú quieras según las circunstancias. Pero, ¿burlarse? No sé, no sé hasta qué punto, no estoy de acuerdo. Sentí que te estabas burlando de mi salida y me dolió. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Karen Dejo? ¿Por qué salió suspendida Karen Dejo de Esto es Guerra? ¿Volverá Karen Dejo a Esto es Guerra? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.